Esta semana estuvimos muy emocionados con lo que fue el noveno festival nacional de cortometrajes FENACO 2002, realizado en nuestra región lamballecana y con la presencia de muchos actores nacionales e internacionales. Entre ellas, una de las mujeres peruanas se obtuvo en el año 2009 en el Oso de Oro, en el Festival Nacional de Cine en Berlín. La señora Magaly Solier. Y gracias al Festival de FENACO por haberme traído aquí. Me siento muy feliz. Y quiero decirles que estoy muy cómoda. En segundo lugar, agradecer y felicitar a estas dos grandes mujeres que hacen todo lo posible para que el cine siga creciendo. Fue la primera directora que me enseñó a actuar, que me enseñó, que me ayudó a cómo separar mi vida personal con la del personaje, porque eso es la base de una actriz, aprender a separar los personajes. Y La Deta Asustada sigue caminando y el resto de las películas, Amador, fuimos al Festival de Berlín y hemos regresado con Amador, con un director español, Fernando León de Aranoa, que también un gran director. ¡Gracias! Gracias por las promesas que están haciendo esta noche Espero que el próximo año el festival sea más grande Cuando sea más importante y cada vez más importante Habrán más premios, habrán mejores películas para Perú Y el Perú seguirá siendo mejor cada vez más Magali Solier, esta mujer que nos encanta con su voz Y nos cuenta que es un entusiasmo al encontrarte en él Muchas gracias por tantas palabras bonitas Pero mi madre dice, dice, dice Que aquí no ha difícil de confiar Y la sirena se cansa de brutal Y así el hombre para siempre Ya se queda con el don Chicos, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en el segundo día de lo que es FENACO 2012 Donde ya está aquí en las entradas En el ingreso del Museo Bruni Magali Solier Acompáñenos para presentarles mucho más de este gran festival ¡Gracias! Magali Solier recorrió por diferentes lugares de Lampayeque Y el último jueves visitó el Museo Arqueológico Nacional Enrique Bruni de Lampayeque Donde se estuvo presentando sus producciones y se dio el estreno a su primer corto supremo mandamiento Me interesó este proyecto tan... tan cortito De ocho minutos Pero con un mensaje realmente amplio Un tema que hay que analizarlo muy bien Porque no podemos traer al mundo un niño o una niña sin amor Donde ella estuvo presente e hizo diálogo con todos los asistentes Porque si no lo haría de verdad Porque en el momento a veces el cuerpo tiende a pedir que sea real para que lo pueda sentir Pero no vamos a tener respuesta al discursal Nosotros nos obligamos a hacer una pequeña entrevista Y nos manifestó el respeto que debe existir entre todos nosotros ¿Cuál es el mensaje que darías a Perú? El mensaje que lleven a Perú en su corazón y en el rostro que tienen Y que sepan respetar No podía llorar, no podía gritar, me importaba nada La bien cabe presentar su presencia como de las escenarios geográficas de Alemania México, Argentina, Colombia, Venezuela, España, Brasil, Canadá, Japón, Palestina, Finlandia, Polonia, Ecuador, Singapur, Austria, Inglaterra, Argentina Resultaron ganadoras en el noveno de Chival Internacional de Cortometrajes desarrollados en la... Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Acevedo Y soy el director de un documental que se llama Carta es la memoria Cuenta... es una carta de una mujer que le escribe a su nieto acerca de ella